¡Venga, hombre, venga! ¡Sí, sí, sí! ¡Me va a cantar! ¡Cállaros ahora! ¡Vamos, Julia! ¡Venga! A ver... Nuestro mundo es la tierra Cuidaremos de ella No matéis mi planeta, por favor ¡Ahora todo! ¡Venga, chicos! Nuestro mundo es la tierra Cuidaremos de ella No matéis mi planeta, por favor ¡Ahora yo sola! Debemos encontrar Muy juntos en unión La forma de luchar Contra la contaminación ¡Raca, tata, tata! Nuestro mundo es la tierra Cuidaremos de ella No matéis mi planeta, por favor Debemos de limpiar De toda polución El aire, el bosque, el mar Todo lo que alumbra el sol ¡Raca, tata, tata! Nuestro mundo es la tierra Cuidaremos de ella Cuidaremos de ella No matéis mi planeta, por favor ¡Venga, chanquete! Nuestro mundo es la tierra Cuidaremos de ella ¡No matéis mi planeta, por favor! ¡Muy bien! ¡Bravo, Julia! ¡Muy bien! Oiga, Julia. ¿Sí? ¿Sabe que le ha salido muy bonito esto? ¿Usted cree, de verdad? Es el mar contemplando divertido el juego de los niños. Y hasta reencuentro a este Neptuno un cierto parecido con... ¿Con quién? Pues, no sé. Con alguien que yo conozco, pero... que ahora mismo no recuerdo. ¿Cómo le va a llamar al cuadrito? Después de haber oído nuestra canción, supongo que no se sorprenderá. No matéis mi planeta, por favor. Nuestro mundo es la Tierra, cuidaremos de ella. No matéis mi planeta, por favor. Debemos de limpiar de toda polución El aire, el bosque, el mar Todo lo que alumbra el sol Nuestro mundo es la Tierra, cuidaremos de ella. No matéis mi planeta, por favor. No matéis mi planeta, por favor. No matéis mi planeta, por favor. Debemos encontrar, muy juntos en unión, la forma de luchar. Contra la contaminación, contra la contaminación, contra la contaminación, racatatatatatá. Nuestro mundo es la Tierra, cuidaremos de ella. No matéis mi planeta, por favor. 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 Gracias.